Aires del Tau, desarrollo urbano, en la zona oeste de la ciudad de Belvil. Lotes de 400 a 500 metros cuadrados, espacios verdes y recreativos, agua corriente, cloacas, suministro eléctrico subterráneo, alumbrado público subterráneo, con iluminación LED, veredas, forestación natural autóctona, cordón cuneta, calles consolidadas, aptos para actividad de comercial o residencial, descuentos especiales por preventa o compra anticipada. Comercializa Cristian Galo Servicios Inmobiliarios. Presentándole a la sociedad la nueva sección de este predio sanitario, disposición finales de aguas hervidas, a las tres lagunas se le viene a sumar esta Cámara de Clorado. Esta Cámara de Clorado es un gran sector, digamos, asignado con una estructura de cemento armado, con hierro, muy bien hecho, hecho a manera de laberinto. De manera que el agua, que después de recorrer las lagunas sanitarias, el agua es hervida, ingresa aquí y a través de los distintos canales del laberinto se va clorando para llegar al ducto principal que va a vertir al río bajo las más estrictas normas que nos indica el ERCEP de volcado de agua. Y esto tiene una doble finalidad, además nos va a permitir que se mitiguen bastante la parte de olores que eventualmente pueda venir de este lugar, teniendo en cuenta que es un problema de todas las lagunas sanitarias en todos los lugares, pero bueno, justamente hay que trabajarlas. Si bien algún problema de aireado y alguna cuestión, al menos entre comillas, cuestionable, redundando en el término, tendrían de origen las lagunas sanitarias, esto viene a suplir para que lleguen a disposición final de la mejor manera los restos de agua. ¿Qué es lo importante de esto? Que es la obra de infraestructura de saneamiento más grande de la provincia de Córdoba en el año 2021, que se hizo con dinero propio de los belvillenses con el fondo a tal fin de ahorro con el aporte. Costó aproximadamente 16 millones de pesos, se hizo en el tiempo pautado, se terminó en el tiempo pautado y está hecha de alta calidad. La infraestructura de hierro realmente es impresionante, la fuimos siguiendo paso a paso. Y bueno, seguimos avanzando en este polo sanitario, pero teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con divisas interminables, así que seguimos insistiendo en el tramo de alguna operatoria crediticia, porque estarían faltando en la zona de adelante de este predio de lagunas sanitarias, cuatro lagunas más. Eso le permitiría a la ciudad tener la contención de la cantidad de nuevos loteos que se van a incorporar y sistemas de cloacas, lo cual estamos hablando de una suma que para octubre superaba en algo los mil millones de pesos, así que ahora suponemos que es una cifra un poco mayor. Estamos tratando de encontrar alguna entidad crediticia, o provincial, o nacional, o privada, que a precio conveniente la ciudad está en condiciones de emprender esa obra tranquilamente y de devolver el dinero. El proyecto está presentado por vía de Servicios Públicos de la provincia, de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, ante la Secretaría de Servicios Públicos de la Nación, y eso por supuesto es una obra que se financia a través de la ENOSA, o sea, junto con otros proyectos de la provincia, está presentado, se llama de un año, nos dicen que hay que esperar, que en algún momento va a salir, es decir, el financiamiento para la parte más costosa que viene, que son las lagunas aireadas y el pretratamiento. Y con respecto a seguir con la obra, por supuesto que uno tiene la intención, o sea, tenemos en plan, se puede seguir con una obra similar a esta, lo cierto es que también este Master Project que nosotros teníamos, del anillo de previsión de agua, también estamos evaluando que hay una prioridad que es mejorar en algunos sectores de la ciudad la previsión de agua, y la verdad que tenemos intención con los fondos del municipio, los fondos de, fundamentalmente los loteadores que van a tener que aportar, y bueno, algún fondo que más que podamos conseguir, ejecutar alguna obra que tienda a mejorar el perfil de previsión en los domicilios de las casas, porque bueno, estamos teniendo en varios sectores de la ciudad, alguna problemática por eso, también por la falta de inversión, por la desinversión que ha habido durante muchos años en el tema, así que probablemente durante 2022, la obra de saneamiento y agua potable que hagamos, si Dios quiere y nos acompaña a la cuestión económica, sea alguna obra teniente a mejorar la previsión domiciliaria de las casas, la previsión de agua. Bueno, digamos, aparte de lo que es el proyecto general de este anillo que siempre se habló, ¿será algún proyecto para Susana de inmediato esta problemática? No, no, son obras que forman parte de ese proyecto, ese proyecto está todo sectorizado, digamos, y hemos evaluado que quizá una de esas obras que está al alcance, la podamos ejecutar y que va a mejorar la previsión en toda la ciudad, así que probablemente estemos ejecutando, ahí estamos terminando de cerrar los últimos números y la cuestión de la ingeniería financiera que se llama, de ese tipo de proyectos. Así que a esta hora, ahora le falta también, en el transcurso del mes de enero, ya comenzar a dosificar los niveles de cloro, ir viendo esa cuestión también, es decir, hoy lo hemos puesto en régimen, vemos que funciona bien la cuestión mecánica y ahora, durante el mes de enero, vamos a estar ajustando la cuestión química, biológica para que cumpla la función lo mejor posible.